Sí, los maleantes no contaban con la fuerza y valentía del Capitán Avispa Llegó y ¡pam! ¡pum! ¡push! ¡Princesa! ¡Mamá! ¡Mamá! Aquí afuera te espera el canciller ese, el pesado Mi mamá ya le recibe ¡Hey! ¡Lindo bastón! ¡Ah! ¡Capitán! ¿Dónde está mi hija? Ya van a ver, en cualquier momento entra volando por ese tema Derecho y ¡pum! ¡pam! ¡pam! Capitán, te necesitamos Yo te necesito ¡Capitán Avispa! ¡Te los dije! ¡Ja!